¡Oye, oye, que te coge! Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy Yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy aquí Yo soy la muerte, el tenidad una pena, el tenidad una boteda Créeme a ti que me ha estado en 하기 opcionalmente Yo soy la muerte, soy yo, la muerte soy yo Yo soy la muerte, yo soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte Si cual me trae un cariño, que yo quiera ser la muerte Puede vivir sin tener una vida, que con la mente me duele Yo soy la muerte, yo soy, yo soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Puede vivir sin tener una vida, que con la mente me duele Yo soy la muerte, yo soy, 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 yo soy Júrate en la muerte, que ha llegado la luna Júrate en la muerte, que hay una que dice Júrate en la muerte 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 Hoy el amor es la muerte suena a mi Hoy el amor es tu amor por aquí Yo el amor es tu amor el amor por aquí An di a mi En el mundo, en el mundo ¿Cómo viene? Que alguien es la muerte ¿Cómo viene? Que alguien es la muerte ¿Cómo viene? Que alguien es la muerte Tú quieres cariño en 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 la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!